El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentaron la estrategia Salvavidas, la cual consiste en reformar el reglamento de tránsito para que las motocicletas con un cilindraje menor a los 600 centímetros cúbicos no puedan circular en los carriles centrales de vías de acceso controlado como periférico Paseo de la Reforma, Aquiles-Cerdán o Circuito Bicentenario. Asimismo, las motocicletas de aquellos conductores que no porten licencia vigente serán remitidas al depósito vehicular y solo serán devueltas a sus sueños una vez que hagan el curso de motociclismo que brinda la licencia A1 en la capital, la Yusloaesa. Informó que se trabaja para que en el reglamento de tránsito se enlisten las características que debe tener un casco motociclista, toda vez que este es obligatorio para la circulación de usuarios de este vehículo. Otra de las acciones presentadas para proteger a quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo para transportar alimentos a través de plataformas digitales es el contar con un seguro y la licencia tipo A1 y A2. Asimismo, el secretario de Inmovilidad informó que para 2023 el total de operadores de los organismos públicos de transporte serán capacitados en la biciescuela. Cabe destacar que a la fecha ninguno de los conductores que ha asistido a esta actividad se ha visto involucrado en hechos de tránsito con ciclistas.